...de la economía y su objetivo a favor de la economía. Debido a esas políticas públicas, Nicaragua recibió este año un reconocimiento de parte del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA por ser pionero en participación de la mujer rural, gracias a que el 90% de los programas socioproductivos están dirigidos a las féminas. Se les da capacitaciones, se les da lo que es asistencia técnica, también se les da lo que es el mercadeo, de esa producción que ellas producen en el campo, así también la educación técnica que es un papel decisivo para determinar la alta calidad de la producción que tenemos y eso ha sido fundamental, el empoderamiento de la mujer, ahora todos los programas socioproductivos de nuestro gobierno tienen rostro de mujer. Un apoyo clave ha sido el otorgamiento de microcréditos con tasas de bajo interés. En la fecha llevamos más de 300 mil financiamientos que hemos entregado, el 90% son de compañeras mujeres, 10% para los varones, sin embargo la política gubernamental está enfocada a la equidad de género y se ha incorporado dentro de todos los programas que la mujer debe estar al frente en la producción del campo y la ciudad. Además, la mujer ha demostrado ser buena administradora de sus recursos. Es mejor organizada que nosotros los hombres y sobre todo es más beligerante a la hora de ejecutar y en la responsabilidad que tiene la compañera mujer y esto también hay que darle la importancia y reconocimiento a cada una de ellas. No es por eso que las Naciones Unidas en el año 2007, en diciembre del 2017, incorporó el Día Internacional de la Mujer Rural, sin embargo lo aprobaron hasta el 15 de octubre del 2008. Otro aspecto a destacar es que la mujer rural desempeña un papel importante para asegurar la soberanía alimentaria en el país. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias.